Durante el mes de junio se han registrado intensas lluvias en diferentes ciudades de Colombia y con ello precipitaciones en varios días. De acuerdo con la información del Instituto El Ideán, si bien en el primer semestre de Colombia hubo sequías y altas temperaturas, ahora las autoridades locales hacen un llamado a la población a que mantengan la prevención por el invierno. El Ideán nos reportó ya en las últimas horas que entraba en sí el fenómeno de la niña, lo que significa que se irán a incrementar las lluvias sobre el territorio municipal y el Departamento Norte de Santander con mayor agresividad. Vemos que las últimas lluvias que han caído sobre el municipio generan gran preocupación debido a la cantidad de agua que está cayendo. Es por eso que nosotros como Administración Municipal, en conjunto con toda la institucionalidad, activamos nuestro plan de respuesta, nuestro plan de contingencia de temporada de ola invernal, donde le recomendamos a la comunidad en general tener los números de emergencia, de la norma de socorro y de todas las instituciones para poder atender de manera rápida y oportuna cualquier eventualidad. Durante este año el gobierno local ha recibido más de 100 familias que han resultado afectadas por las intensas lluvias que azotan al municipio. Tenemos hasta el momento más de 100 familias danificadas, hasta el momento las cuales ya fueron reportadas a la Secretaría Departamental de Gestión del Rigo y a la Unidad Nacional para la Gestión del Rigo para que se les puedan entregar las ayudas humanitarias. Ya nuestro señor alcalde está gestionando las ayudas pertinentes para poder ser entregadas. Esperemos que en los próximos días podamos tener esta buena noticia para los compañeros, aquellos que se han visto danificados. Sin embargo, las autoridades están preocupadas porque de continuar las lluvias con la misma intensidad, más familias podrían necesitar ayuda.